Empresarios transportistas de la ciudad de Juliaca denuncian que vienen siendo extorsionados por un supuesto grupo de personas que esta hería ha compuesto por delincuentes, quienes los obligan a pagar montos de dinero para dejarlos trabajar con normalidad. A darle a la opinión pública entera de todo Juliaca Puno, en este momento venimos siendo intimidados, extorsionados, por un señor que es José Antonio, que ha estado directamente en el penal. Ese señor está aquí, ahora está ese señor, lo pueden filmar, ahí está ese señor, ha venido con todos los matones, ha estado en el penal, ha venido con todos los matones a intimidarnos acá. Decenas de efectivos de la Policía Nacional se trasladaron hasta las intersecciones de la avenida Circunvalación, a solo unos metros del óvalo de la salida a Cusco, donde se habría producido un enfrentamiento entre estos transportistas. Los camanejos, como supuestamente se hacen llamar estas personas, se habrían arremetido en contra de estos transportistas juliaqueños, para luego obligarlos a pagar un monto económico para que puedan laborar con su unidad, de lo contrario, podrían ser objeto a una brutal agresión. Estos transportistas vienen pidiendo la intervención de las autoridades a fin de parar este proceso de extorsión, por el cual vienen exigiendo la intervención de la Policía Nacional.